festejate como campeones, porque Milano no es Milano Italia es Milano Adios Fofana, adios Fofana, le decimos Sayonara ¿Por qué? Porque bueno, la verdad que creo que está pasando un déjà vu y se está repitiendo la historia Bueno gente, ¿qué ha pasado? Bienvenidos a todos y es que bueno, se ha metido fuerte y al parecer más importante de forma más importante, confirmado también por varias fuentes el United a por Fofana ¿Cuál es la razón para decir que es un F para el Milano? Porque justamente es un jugador que tiene las mismas características de la situación que pasamos con Circe jugador muy querido por el Milan y también muy seguido y muy necesario que tenía un precio bastante accesible al comienzo que es joven que el jugador en teoría nada más quiere al Milan o quería al Milan y luego llegó bueno también el tema de que bueno las negociaciones estaban siempre ahí trabadas por mucho tiempo el tiempo también de la negociación es similar y es lo mismo que pasó con Circe o sea que al final va a acabar probablemente la historia de la misma manera ya que el punto clave para que la historia no cabe igual es que el Milan ceda porque el Mónaco probablemente hasta el 31 de agosto no ceda y no sé si también el Milan va a esperar hasta el 31 de agosto para encontrar la solución por eso también pues creo que es una operación que probablemente esté destinada siendo objetivo a el fracaso para el Milan y la verdad que gente me da rabia porque creo que el Milan se ha metido en ambas situaciones con Circe y con Fofana solo o sea los jugadores tenían un precio inicial bastante accesible y por siempre yo entiendo perfectamente gente que hay que negociar y todo el tema es cuando es de una manera excesiva y cuando también no hay una cierta flexibilidad o sea creo que el Milan siempre ha buscado de imponer sus condiciones y de ser testarudo hasta el punto de alargar tanto el chicle de que se rompe de que ya llega un equipo que paga más y que ya el mercado cambie porque aquí hablamos de mercado como hay de mercado de carro mercado de petróleo lo hay de los jugadores también y pues si la demanda es mayor la oferta obviamente pues aumenta por lo cual creo que al final en Milan se metieron ese problema ellos mismos solos sí que obviamente tengo esperanzas porque bueno a veces dice bueno no todo va a acabar igual o esperemos que hayan sobre todo aprendido de sus errores porque es una operación literalmente igual y yo creo que ojalá que sea así pero realmente soy sincero no voy a venderle humo yo probablemente creo que no pase también porque veo mucha diferencia entre lo que el Milan pues ofrece lo que espera el Mónaco por más que Fofana esté muy claro de venir al Milan seguramente va a haber un punto que se va a cansar de esperar como es normal que ya quiere saber un poco su futuro pues yo por ejemplo soy alguien que soy muy organizado en mi vida inclusive lo que voy a hacer en un mes ya me los quiero planear o al menos me lo voy viendo para hacer más o menos que saber qué voy a hacer cuándo con quién o sea me imagino un jugador que ya hablamos de la carrera de la vida de su futuro o sea que quiere ya saber qué va a pasar y estar ahí esperando una respuesta eterna del Milan o que llegue a un acuerdo obviamente es bastante desesperante así que la verdad gente no jugaría Fofana si al final no viene al Milan además habían hecho ya bastante con esperarnos no sé qué más nos va a esperar y la verdad que bueno o sea tampoco creo que sea para echarle en cara al Milan todo pero sí la falta tal vez de ideas o de recursos vale entiendo que Fofana sea tu tu fichaje ideal vale perfecto me parece que si es el objetivo que ustedes están claros que va a ir bien búsquenlo pero búsquenlo de forma concreta o sea no así de que esperando que se dé como lo de Doctor Strange ese futuro de entre un millón donde va bien la operación donde el Mónaco baja su pedido donde el United se aleja de la oferta o sea al final gente creo que el Milan también tiene que ser flexible sobre todo porque pierde gente jugadores que probablemente hayan sido o serían mejores apuestas de las que han sido sus planes B o planes C porque por ejemplo a lo mejor Morata es mejor que Circe sin dudas este año y probablemente el siguiente por la experiencia y por el momento que está en su carrera obviamente en 5 años en 6 en 10 va a ser mejor Circe que Morata por lo cual al final como inversión es mejor la de Circe y en este caso probablemente la de Fofana sea mejor que otro jugador yo creo que bueno en este momento estamos en un punto de que ojalá que si no viene Fofana al final llegue una alternativa similar a la que fue la de Circe y Morata o sea que al final fue una muy buena opción B inclusive mejor que la opción A a corto plazo pero creo que es complicado si que varios nombres pero probablemente Fofana sea lo más ideal a nivel de característica porque es una posición mucho más compleja que el 9 ya que es un medio campo a 2 donde realmente hace falta realmente que perfiles muy específicos para que funcione bien yo creo que ojalá que se pueda lograr la verdad y poco más en cuanto a la United gente la verdad que se jodan vaya equipo vaya equipo pesado iba a decir una palabra que no me gusta mucho decir pero vaya equipo no sé peste del fútbol la verdad o sea equipo que se está gastando los millones y millones cada verano aunque sigue siendo una porquería que viven también en lo que vivían en Milan de la mediocridad con el pelado que tienen ellos se la pasan destruyendo jugadores y sobrepagando jugadores y también les joden la carrera y les joden el prestigio como le pasó a Kaka Semiro como le pasó a Varane que hablamos de dos leyendas del fútbol como le pasó a Anthony o a Rabat antes de ese equipo y bueno y como también probablemente le pase a Circe y veremos a Fofana la verdad si al final se lo llevan pero o sea me da fastidio cuando un equipo gente o sea como el Inter otras temporadas que o sea que quieren hacer el mismo fichaje que tú quieres hacer en dos o tres ocasiones o sea cuál es la probabilidad de no sé cuántos jugadores hay en Europa y en América y en el mundo digamos que hay 50.000 jugadores de fútbol profesionales y digamos que de primer nivel hay mil o dos mil o sea cuánta es la probabilidad de que justamente el mismo equipo quiera dos jugadores que tú también quieres o sea es muy baja la verdad y que los quiera en el mismo momento y en el mismo mercado y en el mismo mes o sea no sé es como que buff ya ese tipo de cosas que salen de que un equipo se copia de otro la verdad que no me parece que sea tan meme como puede ser en la realidad y bueno gente poco más la verdad por la suerte pues bueno el karma actúa con el United ya que por lo que le hicieron al bicho por gestionar mal el dinero y los mercatos pues bueno por lo menos se están jodiendo o si es jodido la verdad lo cual bien ya que bueno al final un equipo que no sé que no me gusta la verdad o sea si me tengo que ir con un inglés gente diría Liverpool el más grande de Inglaterra y porque le tengo un cariño el Tottenham que en la época de Modric y Bale era got y de Van der Waal y bueno gente ya poco más en verdad o sea tampoco tengo nada contra el unante gente pero si me caliento o sea ya fuera de joda si me caliento que estén ahí pesados aparte o sea también esa desigualdad entre Premier y Italia de que un equipo paga ya 50 millones como si fueran 10 aquí o sea realmente que me jode porque lo hacen menos justo la verdad y bueno y en verdad ya un poco pensando también nos robaron con aquel aquella mano de Kessy en Europa League bueno sí que tengo alguna razón para joder o no querer a la gente de United por suerte en el 2007 el que se ha pensado como se dice en italiano fue Ricardo Cacá poco más gente la verdad venimos a pasar con Fofana tiene mala pinta y yo ya soy pesimista ojalá que la segunda opción gente sea un Manu con él que bueno al final también me dejaría contento se les quiere un montón papuchos dejándose un like más tarde como siempre se viene noticias asimilar adiós papuchotes y cuiden la cola y cuiden la no 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 Gracias.